saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso en relación con el mundo de la automoción y bueno ahora les voy a hablar de el venti ventaiga hybrid 2021 y como es el título aquí con más autonomía eléctrica bueno como sabemos el todo terreno híbrido enchufable se actualiza con importantes mejoras en la parte eléctrica de su tren motriz 100% híbrido y bueno hablemos un poco de aquello bueno como sabemos la nueva versión híbrida enchufable se renueva va a tener un motor eléctrico mejorado de 94 kilowatts y va a tener como potencia con combinada más de 400 cv y bueno como sabemos la automotriz británica bentley quiere electrificar cada uno de sus modelos para 2023 y lanza y lanzar su vehículo 100% eléctrico para 2020 2025 dado el papel bastante importante del ventaiga dentro de del fabricante automotriz británico no es una sorpresa que la versión híbrida enchufable de este elegante suvi haya recibido una importante actualización de mitad de ciclo comercial bueno junto al lavado de cara que la entidad automovilística introdujo el modelo ventaiga estándar y su versión speed el renovado ventaiga hybrid que que mezcla un un bloque de gasolina tipo b6 de tres litros y un y un profulsor eléctrico para así generar como potencia combinada unos 450 cv y como par máximo teniendo 700 nm este tren motriz 100% híbrido enchufable ofrece una autonomía de 50 kilómetros sin emisiones locales según dice el ciclo n dc europeo y como poten y y como y como rango de uso de forma combinada tiene 860 kilómetros bueno los datos internos que maneja la automotriz ventaiga poseen que casi el 100% de los propietarios de un del modelo ventaiga hybrid anterior al restyling usan sus máquinas a diario con el con el modo ev activado y la mitad de ellos realiza constante trayecto inferior a los 48 kilómetros los viajes simulados por el equipo de desarrollo de la entidad inglesa dieron como resultado que el 67 por ciento de las veces se ha podido circular con modo eléctrico a lo largo de más de más de mil kilómetros de pruebas alrededor de la ciudad de san francisco en eeuu bueno además fently promete que su batería de litio que tiene como capacidad 17,3 kwh que consta de 168 celdas individuales tienen como vida útil prevista a los 160 mil kilómetros u ocho años una recarga completa del paquete se demora aproximadamente dos horas y media la batería alimenta un motor eléctrico compacto que está alojado dentro de la transmisión entre la caja de transmisión dentro de la caja de cambios y el motor de combustión interna que entregan como par instantáneo que entregan un par instantáneo y ofrece como potencia 94 kilowatts esta unidad funcional hasta esta unidad funciona hasta una velocidad de 135 kilómetros por hora aparte de los distintos modos de conducción este suv híbrido enchufable también posee una posee el llamado sistema bentley hybrid eficiencia eficiencia y navi navigation que ayuda al al chofer a lograr una mejor eficiencia mediante la retroalimentación del pedal del acelerador esta tecnología propó proporciona un punto de presión cuando se conduce con el con el profusor tipo 10 apagado o sea tipo de 6 apagado que indica el límite entre la energía eléctrica pura y la híbrida lo que anima al conductor a permanecer en modo y vi bueno además la mejora para este nuevo año del suv inglés también incluye posee también incluyen el apple car play no apple car play y el android auto inalámbricos totalmente seria así como también un un cuadro un cuadro de instrumentos 100% digital introducido en el ventaiga de el año pasado bueno también posee un nuevo sistema infoentretenimiento que el cual tiene una el cual posee una pantalla de 10,9 pulgadas que presenta revestimiento antirreflejos y una funcionalidad táctil significativamente mejorada y con esto me despido adiós camifuera chao no 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 no